¿O qué son estas cosas? No le puedo darle a estas cosas hermano, es que a veces cuando estás bajando se dan like solito Se da like solon, se da like solon, gente yo no le doy like, se da like solito Se da like solito, yo no sé por qué Solito se da like, eso no me gusta pues, que se dé like así Está mal esa guá, sí claro, de verdad, de verdad, te lo juro, yo bajo y se da like Que me entiende cero cero